Con mucho cariño, Santiago 2022 de los Chinchivacinos residentes en España. Con mucho cariño, Santiago 2022 de los Chinchivacinos en España. Con mucho cariño, Santiago 2022 de los Chinchivacinos en España. Con mucho cariño, Santiago 2022 de los Chinchivacinos en España. Con mucho cariño, Santiago 2022 de los Chinchivacinos en España. Directamente desde Buenavista, en la ciudad de Perú. Que rico Santiago Corazón La bibi ¡Bien! ¡Bien! ¡No está! Señor Caporal Señor Amfitrung ¡Gracias! 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 Nuestro tradicional coca-quinto Coca-chale, coca-chale Suerte Chelya y Tabulea y Covai No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Música Yuli, Yuli, corazón, quita esos cacharritos Los cacharritos, no, no, los cacharritos, quítalos, Pepe Ya estábamos, ya estábamos Ya estábamos Qué bonito Música Música Qué bonito Música 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 Alberto Música 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 Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. 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 Sigue, sigue.